Hola, Legión Chaburuca. Bienvenidos a otro episodio de su programa favorito. Soy su presentadora, Demónica, y hoy vamos a hablar de algo que combina dos de mis cosas favoritas, la Navidad y el terror. Así es, vamos a hablar de películas navideñas de terror. Primero, tenemos, The Aden, Atajo al Infierno, de 2003. The Aden, Atajo al Infierno, es una película de terror francesa del año 2003 dirigida por Jean-Baptiste Andrea y Fabrice Kenipe. La trama se desarrolla en la Nochebuena, cuando Frank Carrington decide tomar un atajo por una carretera secundaria desconocida para llevar a su familia a casa de sus suegros y celebrar la Navidad. Sin embargo, lo que comienza como un viaje familiar se convierte en una pesadilla cuando Frank se queda dormido al volante y tienen un breve accidente. En medio de un bosque oscuro, se encuentran con una misteriosa mujer de blanco, interpretada por Amber Smith, vagando con su bebé, que deja una estela de muerte a su paso. The Aden, Atajo al Infierno, es una mezcla de terror y misterio que juega con la psicología de los personajes y del espectador, creando una atmósfera inquietante y claustrofóbica que te mantendrá al borde de tu asiento. Luego, está, El Día de la Bestia, de 1995. El Día de la Bestia, es una película española de comedia terror de 1995 coescrita y dirigida por Alex de la Iglesia y con la actuación de Alex Angulo, Santiago Segura y Armando Derace. La trama sigue a Ángel, un sacerdote y profesor de teología del País Vasco, que cree que el anticristo nacerá en Nochebuena en Madrid. Para evitar este evento apocalíptico, decide cometer tantos pecados como pueda para atraer la atención del diablo. Un sacerdote, el padre Berriartúa, cree haber descifrado el mensaje secreto del apocalipsis según San Juan, el anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 en Madrid. Para impedirlo, el cura pide ayuda a José María, un fanático del heavy metal, e intentan averiguar dónde tendrá lugar el acontecimiento. Con la ayuda del profesor Caban, un espiritista italiano, en realidad, un farsante que tiene un programa de televisión, el sacerdote y José María invocarán al diablo. 3 La cabaña siniestra, The Live, de 2019 La cabaña siniestra, The Live, es una película de terror psicológico de 2019 dirigida por Veránique Franz y Severin Fiale, con un guión coescrito con Sergio Cassi. La trama sigue a Grace, interpretada por Rileigh Gie, una mujer que está a punto de convertirse en madrastra, y los dos hijos de su prometido, Aden y Mía. Se encuentra atrapada, con los dos hijos de su futuro marido, en una cabaña alejada de la civilización. Justo cuando la relación entre ellos comienza a florecer, la mujer adopta una actitud aterradora. 4 No podemos olvidar, Gremlins, de 1984. Gremlins, es una película de comedia de terror estadounidense de 1984 dirigida por Joe Dante, escrita por Chris Columbus y protagonizada por Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Pally Holiday y Francis Lee M. Cain, con Howie Mandel proporcionando la voz de Gismo, el personaje principal de Mogwai. La historia sigue a un joven que recibe una extraña criatura como mascota, que luego engendra otras criaturas que se transforman en pequeños monstruos destructivos y traviesos que causan estragos en toda una ciudad en la víspera de Navidad. Gremlins, es una mezcla de comedia y terror que juega con la psicología de los personajes y del espectador, creando una atmósfera inquietante y claustrofóbica que te mantendrá al borde de tu asiento. 5 Por último, pero no menos importante, está, Navidades Negras, Black Christmas, de 1974. Navidades Negras, Black Christmas, es una película de terror canadiense de 1974 dirigida por Bob Clark. La trama sigue a un grupo de hermanas de una fraternidad que son acosadas y asesinadas por un desconocido durante las vacaciones de Navidad. Durante el receso de Navidad, las chicas de la fraternidad se preparan para retornar con sus familias, pero antes deciden hacer una fiesta. Durante la misma, las jóvenes reciben llamadas extrañas de un acosador, quien hace sonidos escalofriantes y se oyen diferentes voces, así como frases obscenas. Posteriormente, una de las chicas desaparece. La película fue protagonizada por Olivia Hasse, Kirk Duyea, Margot Kidder, Andrea Martin, Marianne Goldman y John Saxon. En el año 2006, se estrenó un remake homónimo dirigido por Glenn Morgan y en 2019 su segundo remake homónimo dirigida por Sophia Tackle. Navidades Negras, Black Christmas, es una mezcla de terror y misterio que juega con la psicología de los personajes y del espectador, creando una atmósfera inquietante y claustrofóbica que te mantendrá al borde de tu asiento. Así que ahí lo tienen, algunas de las mejores películas de terror navideñas para agregar un poco de miedo a sus festividades. Hasta la próxima, Legión Chavorruca, no olviden dejar sus comentarios, un like, compartir y recuerden que la Legión somos todos.